El presidente de China, Xi Jinping, destacó este miércoles los avances en inteligencia artificial y su impacto transformador en el mundo, pero advirtió sobre los riesgos y desafíos impredecibles que esos desarrollos conllevan. Durante su intervención por videoconferencia en la inauguración de la Conferencia Mundial de Internet, celebrada en la ciudad de Hussein, Xi abogó por el ciberespacio inclusivo y seguro, enfatizando la necesidad de cooperación internacional para abordar los retos de la era digital. En su discurso, Xi subrayó que el avance de las tecnologías de la inteligencia artificial ha mejorado la capacidad de los humanos para cambiar el mundo, pero también ha traído una serie de riesgos y desafíos impredecibles. Además, reafirmó el compromiso del gigante asiático de trabajar con otros países para construir una comunidad para un futuro compartido en el ciberespacio, una fórmula que también defiende para otras temáticas. El evento organizado por la Administración de Ciberespacio de China cuenta con la participación de líderes empresariales y delegaciones internacionales y se centra en temas como la gobernanza de la inteligencia artificial, la innovación digital, la brecha tecnológica, además de la creación de un comité especial sobre la inteligencia artificial. En el marco de tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos, el evento refleja la estrategia de Pekín para consolidar su modelo de gobernanza de Internet, caracterizado por el control estatal estricto y la exclusión de plataformas extranjeras.